Música Pero es a los piratas que ellos mandan la parada El que sacó su tonada en cuestión de nuestra patria Se fueron para La Habana, se fueron para Santiago El grupo los colombianos hacia la nación Pero lo más importante es por tratarse de agonar El que son los coroneleros, los piratas, el comandante Al último carro fue lo que voló a la sanidad Saniendo de paredillas con bastantes pasajeros Quieron La Habana, se fueron para Santiago Se fueron las cubanas los que traen a sus paisanos Quieron La Habana, se fueron para Santiago Se fueron las cubanas los que traen a sus paisanos Como no tengo dinero para viajar en aeronaves Ahora no será mi yo, que yo mejor aquí lo espero Que me lleven los piratas a las zonas de viajero O salgan hasta la raca en la ciudad que tanto quiero Desde puta me refiero, les suplico a compañeros gris Que de ninguna manera me haga poner prisionero Porque yo soy gobernista, pero no soy bajadero Por eso no toqueteño, porque soy nacionalista Quiero La Habana, se fueron para Santiago Se fueron las cubanas los que traen a sus paisanos Quiero La Habana, se fueron para Santiago Se fueron las cubanas los que traen a sus paisanos Claro que sí, quedó Gracias por ver el video